De Oklahoma para Finis, Arizona Y sus dueños le pusieron el piloto, ya sabían que iba a volar Le ganó a la monita ya por mogales, una yegua muy ligera, fue su primera carrera Y así como despegan las avionetas, no las abrían, las puertas le ganaron las prescientas Le ganó al angelito ya sospechoso, también al jaque en caballo muy ligero Y hoy se pone allá por Puerto Peñasco, que les hizo un cochinero Después una fecha ya en la caquita, con el bandido de amores y también el amarillo Los mejores caballos de obregón, que trajeron ese día pa' jugar en el mocillo Y cuando se entro en los dos de las puertas, los caballos los lavarían la recta El piloto cruzó la meta primero, apunta en otra carrera Y cuando se entro en la caquita, los caballos los lavarían la recta Venga a ser mi doy 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 Y cuando se entro en la caquita, con Santana ya ganaba otra carrera Y también aquí trabaja y a ser su cero, hizo que comiera tierra Y esta es la banda Regeneración viejo Y su compa Luis Coyán Ahí va mi compa 33 Puro piloto Abarraron una carrera para el 13 de noviembre en Zaragoza Y acerca de Pitiquito Con el mejor caballo de la región El picoso de la cual abruzó el restaurante Dicen que había más de nueve mil personas Ese día esperando la carrera Pero cuando vieron entrar al piloto Se voltearon las apuestas Cuando tomaron las puertas y salieron El picoso se fue al frente tomando la delantera Pero el cheto muy seguro era el piloto Parece que iba volando Se fue arriba y medio tierra La gente del traste se quedó callada Al ver que aquel mono primero llegaba El piloto fue y le ganó Y con su esposo no ocupó de la ventaja Y así fue como el piloto Que el día le quito lo invito También dejó muchas bocas calladas en Pitiquito Y le va pa' mi compa 33 Y para su equipo Y así despide el piloto 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 ¡Gracias!